Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Tráidito de forné, sábado de noche, y abrimos esos 5 sobres de 100.000. No es olor a pedo, no es olor a pedo, de verdad te digo, es olfateo que un if de ahí te saco. Olfateo que un if de ahí te salgo, me llega a salir un Violeta Héroe Luchito Suárez, rompo todo. Quernico es el Fernandito. Si no sabes lo que es el Ferné, en la descripción del video te voy a dejar un link para que te interiorices de cuál es el traguito como el cóctel favorito por excelencia aquí en Argentina, si sos de otro país. Y después, si sos argentino, me gustaría que me digas Ferné sí, Ferné no, Ferné o Birra. Voy a estar leyendo ahí tus comentarios. 5 sobres de 100.000 monedas. Eso es lo importante. Me voy a quedar con los 5 porque, nada, lo sentí loco. Te lo juro por Dalma, Yanina y Guanchope Ávila que lo sentí. Vamos con el primer sobre de 100. 100.000 monedas. 500.000 monedas. Antes de los TOT me las estoy jugando. Amigos, ya saben, si quieren comprar monedas, en la descripción del video van a encontrar absolutamente toda la información. Link de compra, tutorial de compra, código de descuento y nada. El tutorial les va a explicar cómo una vez que compras las monedas, las pasas a tu cuenta. Un sistema 2.0 épico. Confianza absoluta. Te recomiendo comprar monedas porque las monedas en IG BAUT, más mi código están bendecidas. 9 TOTIS en una semana. Monedas bendecidas. Mi código. Dije, BAUT, vamos ya. Puse sí. Bomba. Rompela, hermano. Rompela. Rompela. Rompela, Godín. A ver si hay un IF. No hay un IF. A Godín. Me guardo a Godín y el resto de los chomuchas lo descarto. Godín tampoco es como que me llena el alma, ¿no? Necesito una bomba. Esta semana me ha salido una bomba el señor Pogba. Terrible bomba. Pero no estaba grabando. Soy un boludo. Soy un boludo bárbaro. Segundo sobre de 100.000 monedas. Dale, hazme feliz. Happy, happy, hoi, hoi. Happy, happy, hoi, hoi. Un héroe. Me haría tan feliz un héroe. MCO portugués, pero ¿por qué, Moutinho, no te vas a la... Que te remil parió. ¿Y la foto? Ahí es... Ah. Estaba la foto. No, no. Estaba la... ¿Y la foto? ¿Pero la foto? ¿Voy para acá? ¿Y la foto? ¿Por qué? Bueno, no se ve. No se ve la foto. Me voy a guardar acá, a Pizek. Me voy a guardar también, bien. Primer if. No está mal, no está mal. Me voy a guardar acá, a Valle. Que sé que se vende, aunque sea, le gano unas moneditas. Me guardo a Pereira. Otro if. Quinto if de esta semana. Quinto if de esta semana. Bien. Godín y un if. Bien. Ya hago un if. Tres sobres por delante. Sería hermoso. Pero sería tan lindo encontrarte, Pulga. Una Pulga. O sea, no te pido un héroe, Suárez. No te lo pido, un héroe. Si me lo querés dar, dámelo. Pero una Pulga. La primera vez. Quiero encontrarme a la Pulga por primera vez, hermano. No te cuesta nada, eh. Si no te cuesta un choto dármelo. Tercer sobre. Dale, ya. Lo apoyo acá para gritar y festejar como una loca. Dale. Bomba. Dale. Suena la música. Dese croata. Godín. Aceptable. Un if. Aceptable. Estoy perdiendo como en la guerra. Aceptable también. De ahí a Sport depende básicamente que este sea un pack opening de la concha de la lora que tirándome una bomba o que sea un pack opening. A mí me encantaría que sea un pack opening de la concha de la lora. Dale, ya. Dale, ya. Mándamelo. Mándame toda la papa. La papa is now. Portero. No me pude tocar un portero. La concha de la lora. Mirá lo que es este sobre, boludo. Mirá lo que es este sobre. Ya sacan la mufa. Último sobre. ¿Me voy a dar vuelta? Me voy a dar vuelta. Me voy a dar vuelta último sobre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. A ver. No estoy mirando. Quiero ver dónde está el micrófono. ¿Acá? No. Acá. A ver. Acá está el micrófono. A ver. Uno, dos, tres. Ah, mirá lo que me tocó. Mirá lo que me tocó. Mirá lo que me tocó. Mirá lo que me tocó, boludo. Un hélice. Mirá lo que me tocó, boludo. Y un cono. Bueno, o sea, básicamente, todas estas Happys las descarto. Y no hay más sobres, no hay más sobres, no hay más sobres. Bien, amigos, esto ha sido todo. Me gasté 500k, no recuperé ni 100. Pero lo importante es que encaro la semana de los TOTS con 5 IF de esta semana. A lo largo de esta semana he grabado directo, he grabado ruleta, no he grabado a Pogba, porque me salió en mi Twitter, lo pueden ver. Y me han salido con el de hoy Pereira, aunque no tenga foto en un IF, 5 IF de la semana en una semana. O sea, si vienen los TOTS, voy a estar preparado porque tengo estas monedas que son las bendecidas. Y Gepaut, más mi código, te garantizan que te salen jugadores de la semana. Amigos, ya saben, si quieren comprar monedas en la descripción van a encontrar absolutamente todos, todos, todos los links, información, código de cuenta, tutorial de compra. También van a encontrar todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Snapchat. Los invito a que me sigan y me envíen sus videos. La idea es tratar de ver cómo puedo bajar sus videos para armar un video interactivo de ruleta rusa con video de ustedes. Y quiero darle esa vuelta. Amigos, nos despedimos. Like, suscribirse y nos vemos en el próximo video. O por qué no, en el próximo directo con los TOTS y ver si Eva se digna a mandarme un poquito más de papa. Chau, gente.